Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos, sean Skyrim, la hija del dragón, continuamos con nuestra historia, con esta historia, déjenme checar que hay por acá, es por donde nos quedamos, Ahorita vamos a matar a un wey que está demasiado cabrón, la neta no me late nada, pero pues, que le hacemos, no, aquí no hay nada, vamos sobre un wey que está muy difícil, con cuidado wey, con cuidado aquí, bájate, 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 pinche mensa wey, me caga, Porque cuando de veras tiene que hacer las cosas, no lo hace, y cuando no las tiene que hacer, ahí está toda trabada cabrón, ok, ya iba hasta allá ese, vamos a ver si le damos, A chinga, un chorro de juegos, me inflige 8 puntos por segundo, los objetivos salen, la tomada, ok, no le di, el cabrón es el que tengo aquí, ahí viene ahorita, viene subiendo la sierra morena, Ese wey es el difícil, este, miren, la madre wey, a ver si ahorita lo podemos matar, Vamos a darle con todo, que llore el puto, miren, ahí está el pute que, ay no mames, en serio la caga, está así de feo, ay que su puta madre wey, me caga, es que sea tan pendeja, este pinche inútil wey, Es que meto unos vergazotes, y vean que no le bajo nada, y son flechas de aédricas, gato madre wey, Ah no mames, me regresó la flecha, ya vieron, del vergazo, que loco, ay wey, venimos de verdadero, Ahí vienen a mamar todo el mundo, Sácate a la chingada carnal, me estés mamando, Vamos a ver si puedo, ay wey, que vergazo, si se muere, si se muere, Vale, por puto, y el otro lo saqué volando a la chingada, Ay wey, mamen, solamente así se puede matar ese culero, porque el modo normal está muy difícil, Oigan, de veras, hay que ver más flechas mías, ya no me están aventando a nada, pinches mierdas, Tupas, Uuah, Ya pendejo, Ya estuvo bueno, Chinga tu madre, ahí arriba hay un wey, Oh, pinches changos, Puta, como son castrosos, wey, La neta fácil, ese wey, el de los toques, El de los toques locos, ya me hubieran matado, En modo normal, Ándale, puto, ¿Te quieres sentir, don vergas? Va, Pinche chango mamón, Dale con ganas, pendejo, que voy sobre ti, Cómete a este pendejo, Uy, pedo, Ya no te quemas, Te voy a dar un chingo de culeros, Mira, por ahí viene otro, Mua, Chismonos, ¿Qué pedo con eso? Se me hace raro, eh, ¿Qué más faltaba aquí? Siento que se me, Que me faltaba algo, Y si ya sé que faltaba, El túmulo de hasta allá, cabrón, A ver, ¿y este wey qué pedo? Nada, ¿Y acá? Nada, Ahí hay para minar, ¿Qué es esto? ¿Plata? Vientos, Si me lo llevo, Si me lo llevo, Ay, Bando, Está bien loco este tresmadre, El capítulo anterior estuvo de la chingada, La neta, De la chingada, ¿Qué pedo aquí? Te cortaron la cabeza a alguien, ¿Ya vieron? Esto es una cubeta, Y esto para que te agaches y la hacha, Oh, Ahí hay algo, Calavera, ¿Qué es esto? Oh, Esto es una trampa, Los huesillos ahí, No mames, ¿Otras brujas ahí wey? Es un perro, Creo, La chingada, La verga, La sutileza, Una pinche cabra, Ven acá, La chingada con sus pinches cabras wey, Ah, Don Vergas, No mames, ¿Ya vieron cuánto me bajó de vida ese pute que? Hijo de la chingada wey, Muy hardcore el pedo, Pinche mono puto wey, Oh mames, Oh, Resistir a dañar, Ya la tengo, Culera, Ojalá le pudiera dar una patada wey, Muy bien, Me lo llevo, Hay más pendejadas, Boticario, Este me lo llevo, Oh mames, Más plata, Qué loco, Oh mames, Está bien, Mal pedo esta onda, Mal pedo, Está bien mal pedo, Mal pedo, Ah, No mames, ¿Qué trae esas madres de agua? Oh, Esto está larguísimo, Otro puto por allá, No mames, Un puto escalón no lo puede pasar la pendeja, Le doy, Monedas, Presta, Aquí hay una trampa, Ah, Ya la vi, Que le dé, Que le dé, Que le dé, Que le dé, Ah, No mames, Vente, Carnola, Ahí te vas, Joder, Puta, Pato de conejo, No tenía ni madres, Víngale, Hasta no llega, No mames, ¿Qué es donde? Ahí es donde está, ¿Dónde está? Huesitos, Esto parece una subida, Ya madres, Y bien cabrón, ¿Por dónde me subo? No hay nada, ¿O sí? No creo que haya algo, Nada, Ok, ¿Qué más me falta checar aquí esta parte? A ver, Qué bueno, Qué putazo por pendeja, Vamos a ver acá, No hay nada, Solamente queda la parte de allá abajo, Pero para esa parte de allá abajo, Me quiero aventar desde allá arriba, Güey, Quiero ver si es cierto, Es más, Antes de que empiece el desmadre, Guardado rápido, Anda, Porque ya saben que, Hijo de puta, Güey, Me matan, Me regresan hasta casa de la chingada, No, Hasta de la chingada, Ese pedo, ¿Eh? Desde ahí, Oigan, Para allá no me fui, No fui, Ay, Güey, Para allá no fui a checar, Güey, Que había, Seguramente hay algo, Güey, A ver, Yo lo suaco, Uuuh, Jale, Ven allá, No sugo, Un picado, Uy, Es que no hay, Creo que no hay ni madre, Un esqueletito, Un salmón, Ya llegué aquí abajo, No hay nada, Dinero, Pendejada y media, Nada, Hay una palanca, Que pedo, Por acá, Aguas con las piedras, Moco, Los piedrazos, Me toca, Me están disparando flechas, Pero no sé de dónde, No sé de dónde, Allá vi, A la verga, Qué pedo con los fantasmas, Qué bolas, Eh, Au, Asadal, Qué pedo, Te voy a poner a tocar, En vez, Chale, Güey, Sáquese a la chingada, Ah, ¿No se murió? Ah, Es mucha mamada, ¿No? Oigan, Esto está bien, Pache con el pedo, Eh, Pero güey, Si ya está, Se fue, Si, Esta era de una misión, No podrás conmigo, Esto era de una misión, Porque es raro, Que te encuentres un fantasma, Nomás porque sí, Te gastan los túmulos, Hay fantasmas, Y son misiones, Que hubiera hecho, Hecho el, Fuzz, Ahora, Ah, Espérate, Espérate, Hija de su pinche madre, Por poquito, Güey, Uy, No mames, Me siguen disparando flechas, ¿Está aquí esa vieja, O qué pedo? O no, Espérame, Ahí voy, Voy a ver qué hay por acá, Nada, Ya lo vamos a darle, Ah, Sí, Ya estuvo, Ok, Me llevo esto, No tiene nada, Nada, Aquí creo que no hay nada, La otra cascada, ¿Qué pedo? A ver, Vamos a ver por acá, ¿Qué pedo? ¿Qué hay? Allá hay algo, Allá, Oigan, Está bien raro, Nunca había pasado por aquí, Güey, Bueno, Esa es la parte ahí arriba, Donde yo estaba, Por aquí, ¿Qué pedo? No hay nada, No hay nada, No hay nada, Se buggeó, Qué loco, Puedo ver todo, ¿Por acá qué pedo? Nada, Tampoco, Ay, Hay para minar, A ver, Déjenme ver qué es eso, ¿No? Platita, Platita, Sí, Platita, Sí, Está chévere este pedo, Está muy chévere, Dale, ¿Qué pedo? Chale, Yo como, Sentía que ya había durado mucho, Miren un cofre, Ningote de acero, No, No, Gracias, Estoy chido, No, Estoy chido, No, Te pasó, Otro de su madre, Otra raíz de, Niren, Ya lo dije bien, Ya lo dije bien, Raíz de Niren, Es que decía raíz de Niren, No, imagínense, qué chinga, güey Qué bueno que hice esta parte El pedo, ¿sabes qué va a hacer? ¿Saben qué va a hacer? Que si me vuelvo a tocar una misión y tengo que regresar aquí Va a estar todo el pedo de nuevo Eso no está chido A la verga Pinches piedras, con razón vi eso y dije No mames, ya está activado Porque lo vi volteado ya de por sí Y yo vi ¡Ay, córrele, güey! No, no mames Uno de oro Esa madre para afilar ¿Qué pedo? ¿Nada? Ay, ¿es en serio? No puedes subir una piedrita, cabrón Destruyes dragones, pero no puedes subir una piedrita Entonces la mamó, ¿eh? ¿Y aquí? ¿No, no se puede? No, no se puede Vamos a ver lo del túmulo hasta allá Hasta allá arriba Se me hizo bien raro ¿Qué pedo? Oh, fue un vergazo Te metes un vergazo Que duela Por acá Creo Lo único que veo que es para arriba ¿Y aquí? Ah, sí puedo pasar un vergazo y se escuchan los huesos Ah, chingay, esto no No lo había visto Necesito vender esas pinches gemas del alma Banda ¿Eh? ¿Qué pedo? Estaban bugueadas Glitchadas, más bien, ¿no? Estaban glitchadas No hay nada Vámonos hasta allá Corre, corre, corre Por el boulevard Oigan, y de veras ¿Ya había matado esta? No, ¿sí? Es que me acuerdo si sí la había matado Pero pues Digo, por si acaso ¡Ven! ¿What? Si están... Ya, se quitaron Están bien bugueadas Supongo que para allá ya no puedes ir Digo, porque también ya no hay nada No, por si acaso ¡Vaya! A ver, ¿no hay una palanca por aquí? ¿No hay una palanca? No, no es una palanca ¿Qué es una palanca? ¿Esto es de un túmulo diferente? ¿O qué pedo? Ah, la puedes abrir Muy bien Ya había dicho yo ¿Qué pedo con esto? Oreganín Pura putería No hay nada Nice, 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 nice El cofre, pero Estoy viendo por si no hay otra cosa Digo, el cofre lo vi desde el principio Pero Por si no había otra cosa Me lo llevo, me lo llevo ¿Por qué no? No sé cómo voy de peso, anda Bueno, ya maté a ese culero de los rayos No sé si se acuerdan Ya me había aparecido Le dice ¿Te crees, este, mago? Que no sé qué Vamos a ver si es cierto Que nos empieza a poner bien loco el güey De hierro ¿Me lo llevo? A ver, espérame 440 De 445 En el conejito Ay, a ver si me alcanza el espacio Ay, cabrón Me entomeció el cuello ¿Pero acá no hay salida? No Qué extraño lugar Pero para que te dejen así Como que a la deriva Ah, no, miren No está tan a la deriva el pedo Qué vergas Eso es una piedra, eso Está bien rara Por ahí hay un túmulo Pobrechito Si no estoy tan Tan bajito, eh Estoy en lo alto A los pinos de por allá Vamos para allá A ver qué pedo, ¿no? Ok, un puto Ah Joder, por puto Oye, no está tan puto, güey Bueno, así ya Me la mamo ¡A la! En las patas Y en la cabeza ¡Qué loco, eh! Qué loco Estuvo eso, güey Ya hizo por lo menos Una nueva acción Que la neta No me esperaba ¿Y dónde salieron? Deben tener una cueva Por aquí, güey Una cueva bien pitera Pero deben tener una cueva ¡Qué loco! Por acá ya no hay nada Y pueden seguir subiendo Ah, no Me hace super raro Ah, hay un túmulo Por aquí De acerquita Ok No sé que estaba más lejos, eh Aquí está Valtume Verga, güey Anda, no sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Eh, viajar rápidamente Colocar marcador Vamos a colocar marcador Y nos vamos a ir a la casa A vender pendejada Y Todo lo que se pueda, güey Porque Ah, no mames No traigo mucha tontería La neta Las gemas del alma Ya las chicas Ya las voy a vender Porque ya no me sirven de nada Ya no llegan casi nada Otra vez, güey Los del tomb Deventalia Dijo de ventalia Dijo de ventalia A ver, cómo, 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 cómo Ingredientes Pergaminos Libros Quinto navale Iniciado a reparar El vial ¿Se acuerdan de ese vial blanco Dijo que me topé en un túmulo por accidente? Ya lo voy a entregar Ya lo voy a entregar Juan ventalia Creo que lo grabé De hecho Y bueno Que yo dije Ya está ahí No hay pedo Y valió verga Vamos a ver qué hice Durante la convalescencia De Nurelion Me he dedicado a estudiar Las leyendas del vial No tengo suficiente conocimiento De encantamiento Para crear uno nuevo Pero con los materiales Adecuados Quizá pueda reparar El original Ven a verme lo antes posible Respetuosamente Quinto navale De ventalia Qué loco No, pues muy chévere, ¿no? Muy chévere, muy chévere Traigo los diarios De esos pendejos Traigo un chingo De tonterías Estos últimos minutos Que nos quedan Los voy a utilizar Para vender Armas No Lo mío primero, ¿no? No los flechas X No pesan Así que no hay pedo Atuendo Esos brazaletes No No le puedo vender nada Tenga Sato, madre Adiós Pinche mono Vamos hasta acá Aquí es donde está el mercadito Miren, ahí va esa vieja Buena onda El día mejora Cuando estás cerca Hasta la vista ¿Vete a dormir, sexy? Qué loco Se lo oscuro Ya se va para su casa Y nosotros Nos vamos a poner A esperar Cuatro horitas Tres horitas, creo Bueno, cuatro ya Para que esté todo chido, ¿no? Dos Uno Vámonos A ver aquí A ver qué tal aquí, ¿no? Vamos a ver si aquí podemos vender ese desmadre Este wey es medio pobre, pero no hay pedo A ver Ah, no Tus armas son unas porquerías, carnal Y esos ofendiéndote Están bien, chaquetas No Me llevo la verga Me lo quería poner Esta pendeja Dale verga Es que se supone que ahí dice vender con E Y le di click ¿Qué pedo? Cuarenta y cuatro mil varos A ver, pociones no Ingredientes Bella dama Champiñón Corona sangrante Esto no La potra Renánculo Tigro Tigro Eh, tigro Tiro Stone Green Strong Día de decoración Recompensa Varios Ay, chica, ¿cuánto me hago? 150 A ver, vamos a vender Qué loco Pensé que me iba a dar un logro o algo así Por vender esa madre Pero no Vamos a empezar a vender Fragmento del alma Todo, puto Gema del alma Fragmentos Esos fragmentos también los puedes llenar con alma Pero pues Son puras mamadas, ¿no? Gema del alma Común Inferior, inferior, inferior Insignificante Común Traigo 33 Banda Insignificante Vamos a ver Vamos a darle 10 A ver si con eso No mames De 10 son 900 Varios Dile que no Ya, que chinga Esa madre Inferior Insignificante 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 Inferior Insignificante Insignificante Ya no tengo Inferior A la madre Tengo un chingo Banda No sé por qué Tengo tantas Sí, güey Dámelo ya Chale, cabrón Ya se quedó jodido Vámonos Vamos a ver A quién más le vendemos Es que traigo demasiadas Es una exageración Lo que traigo O sea, el que sigue, carnal Con razón Ya estoy muy lleno De porquería Cabrón Upsi Vamos a ver Qué le podemos vender Pociones No, no se le puede vender nada Nada de lo que yo quiera Al menos No, banda Esto está En chino ¿Saben qué mejor? Yo creo que sería más factible Ya dejarlo en la casa Donde tengo espacio ilimitado Y ya ¿No? Lo que no sé Es que si se va a respawnear Brisa Esto que no sé, güey Ya la extraño Cabrón Tengo por irme de pinche loco A matar cabrones inmortales, güey La mataron ¿Aquí qué tengo? Aquí está la pinche guía de decoración Su puta madre La R Ok Y acá creo que había Otras Pero Ya habían otras cosas Pinches cartas Y diarios A lo pendejo Carnal A la verga Vean ¿Qué pedo? Güey Oh, madre Me saca de onda eso Diario La recompensa Listo Ya ves Vamos a dejar joyas Y demás ¿Aquí qué tengo? Bueno, nada Aquí vamos a dejar joyas Y su puta madre Atuendo Aquí voy a dejar esto Esto Eso no Esto Esto No, no Esto sí Aumenta Órale No Ay, qué chetónica, cabrón ¿En qué se quede? Ya tengo un desmadre otra vez Ya sé Libros Llaves Aquí está esta madre La matista perfecta Diamante perfecto Esfera de sintonización La flauta de pantea Que su puta madre No sé qué hay que hacer En esa misión, eh Vean Qué exageración De esas madres, eh Ah, granate Sí Estas madres La U de Finn Que no sé quién es Finn, cabrón Mineral de hierro Todo esto Esto lo voy a dejar Por lo mientras Pelagio Esto yo no sé ni qué pedo Pelvis de Pelagio, güey Era de una misión Pero no sé qué pedo Ah, ya lo puedo jugar Sí Huevo Restos de Abad Este no lo puedo dejar Rubí Le sing do Redions Vamos a hacer unas pociones ¿No? Dañar Dañar salud Resorio salud O dañar salud Con esta madre Dio Frenesi Oh, qué loco Listo, güey Vámonos ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Déjame checar Bolsum lo tengo Que ya bajé ahí ese pedo Es que eso del Híjole No sé si dejar las flechas O no No, ahí están Las pinches calaveras Piterescas Activar No Sube No mames Yo les voy a decir En mi frasco De abejita Ok Pergaminos Vamos a dejar pergaminos Listo Los ingredientes Que sobran Los voy a dejar acá Menos las uvas Porque me acuerdo Que eran de una misión Ok Dejo esto Corazón destino Los objetos Son Es un objeto De misión Se los dije Banda Eso es el pedo Bueno, ya ni pedo El trigo Y las uvas Hay que sacar el libro Varios Fuck it Necesito buscar un lugar Para dejar esa madre Miren Estos Ya ni los necesito Así que los voy a dejar Y Sería bueno Dejar estas Pendejadas Para no traer Todo cargando Tanta pinche estupidez Estas mamadas Estas también Esas no Esas no A ver Estas Las antiguas Y ahí me quedo Con las de acero Para Para distraer Los enemigos 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 Eh Déjenme pensar Espérame Espérame Yo creo que aquí Voy a dejar Las Gemas del alma Porque si ya Es una exageración Miren Esto es común Insignificante Inferior Inferior Es inferior Que al común O el común Es inferior Al inferior Que buena pregunta Más tres Más dos Ok Las inferiores Son más chaqueteras Estoy dejando Eh Aunque usted no lo crea De replay Inferior A la madre We Insignificante Es de uno Vean O sea Estoy picándole Muchas veces Este pedo Ahí vienen Ya What O sea ¿Cuántas son? 28 Vamos a dejar La mitad We Y de estas We Valor 150 Trego 33 We Inferior Pesa Uno La voy a dejar Negra Es que si ya Son superiores Grande Inferior Acá hay otra Superior Inferior Común Insignificante Inferior Inferior Superior Inferior 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 Común Insignificante 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 Inferior Insignificante Común Inferior Común Inferior 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 Común 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 Inferior Es que fíjense Que la Ahorita estoy fijándome Son del Del mismo pedo Eh Bueno Inferior Adiós Inferior 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 Superior Inferior What Tengo 15 Osea Que Que más Del alma Superior Insignificante Mames Estaba Genísimo De mierda Wey Y faltan Las que faltan Que más Del alma Superior Insignificante Quien los Entiende A lo mejor que me hagan falta Que me sobren Superior, a ver Superior, común, superior, poco común O sea, ahí dice que sí Y después me dice que no, no entiendo Gran gema del alma Inferior Inferior, 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 inferior Insignificante Oncecado Eso está mal Gran gema del alma, superior Inferior, inferior, común, común, común Inferior, inferior Significante, inferior, inferior, inferior Inferior, común y grande Ya, con estas me voy a quedar Y aún así son un chingo Ahora vamos a ver Fíjense esto ¿Por qué me aparecerán en rojo? ¿Será porque son robadas o qué? Es que no dice robado ahí Sí son un montón, eh Y es que unas, por ejemplo, estas vienen once Estas son tres, estas son cinco Estas son una, estas son siete Estas son treinta y seis O sea, vete el picho, ¿no? Ah, no mames, me siento más ligero, eh Me siento con más agilidad en el juego Esto es una locura de Ripley Si se siente 347 de 445 Y eso es porque traigo el hacha, güey Bueno, cuando encuentro una espada que diga Guau, entonces ya, ¿no? Ahí sí Esta madre Está muy chida El pedo está en que Pesa cinco, güey Podría traer 342 Pero no ¿Saben por qué? Si hace un chingo de daño Y por matar por detrás está muy chingón Pues pego el uvas ¿Quién? Quinto naval Bueno, es donde está el vial blanco Eso no importa Y... Déjame checar, ok Todo eso lo demás es de misiones Esto yo no sé qué pedo con estos Estas garras de dragón Ya las terminé, güey Pero no sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué Esto madre Bueno, peor es nada, ¿no? Ok, ni qué Como que se iban a pelear, ¿no? Y estos güeyes que andan esperando aquí Yo no sé qué pedo Estos güeyes se me hacen que son de misión Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo No, carnal, gracias Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim La hija del dragón, señores Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!